En el décimo capítulo del 60 aniversario del rodaje de Por un puñado de dólares, elaborado por Javier Ramos y Ron B. Sobert, vamos a hablar sobre el prólogo que se realizó creado para la versión televisiva de la película, emitida en la cadena ABC para el público estadounidense. El director de cine, productor y guionista, Monte Hellman, dirigió el prólogo de Por un puñado de dólares en 1975, años después del estreno del clásico Spaghetti Western de Sergio Leone. Este prólogo fue creado específicamente para la versión televisiva estadounidense de la película, con el propósito de suavizar la representación del personaje principal, interpretado por Clint Eastwood, y hacerlo más aceptable para la audiencia televisiva de la época. En el prólogo vemos al personaje de Eastwood, conocido como el hombre sin nombre, con un poncho más grande de la habitual, siendo trasladado desde una oscura celda de una prisión a una oficina donde le espera un representante de la ley, el cual le ofrece la posibilidad de redimir su pena si acude al pueblo fronterizo de San Miguel para acabar con el enfrentamiento de dos violentas familias que luchan por el control del lugar. Con esta introducción, se intentaba justificar las acciones del protagonista como si la realizase un agente encubierto. En lugar de un mercenario al que solo le interesa el dinero, un cambio que suavizaba su moralidad ambigua y reforzaba su carácter de antihéroe. Monte Hellman, un realizador con experiencia en el género, pues había dirigido anteriormente un par de westerns, el tiroteo y a través del huracán, fue el encargado de realizar esta pequeña pieza. La dirección de Hellman es simple y directa, con un estilo más tradicional que el de Leone, reflejando las restricciones presupuestarias y de tiempo con las que trabajó. Ni Clint Eastwood ni Sergio Leone participaron en este prólogo. Para interpretar al hombre sin nombre, se utilizó un doble de Eastwood con el rostro oculto, al que vemos casi siempre de espaldas y fumando, sin decir una palabra y solamente haciendo gestos. Únicamente podemos verle los ojos a través de unos planos fugaces insertados de forma chapucera, pues son imágenes extraídas de la película original. Para el papel del agente de la ley, se contrató al actor norteamericano Harry Dean Stanton, quien ya había trabajado con Hellman en el film Gallos de pelea, y también había compartido pantalla con Clint Eastwood en cuatro capítulos de la serie televisiva Roheide, en la que Eastwood era uno de los protagonistas. Además, Stanton también trabajó con Clint Eastwood dando vida al soldado Willard, uno de los héroes de Kelly en la película del mismo nombre. Este prólogo no tuvo éxito y fue vilipendiado por muchos fans y críticos, principalmente por su tono discordante y por diluir la esencia del personaje de Eastwood, cuyo aire de misterio y amoralidad le hacía mucho más interesante.